Santa Eduviges, 16 de octubre. Santa Eduviges es la patrona de las casas, por eso se le considera protectora de los huérfanos, los sin hogar, de las personas que tienen deudas y de los que andan en busca de conseguir un hogar. En los casos problemas de economía, aclamemos a la santa y a la divina providencia que nunca nos ha de faltar casa, vestido y sustento. Oración a Santa Eduviges. Bendita eres Santa Eduviges, patrona de los endeudados y desconsolados, hoy te suplico me des tu poderosa protección. Tú que nunca perdiste la fe en medio de tus penas y siempre fuiste fiel a los mandatos de Dios, te suplico que en las tristezas, peligros, enfermedades y desolación, siempre encuentre auxilio a tu lado, por Cristo nuestro Señor. Amén. Gracias. 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 Gracias.